¡Chita! ¡Adelante, entra! ¿Ahora qué ocurre? Dinos, ¿encontraste a Omer? Creo que luché a perder. Omer estaba conmigo, pero... ¿Pero qué, Chita? No me digas que volvió a huir. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué tienes? Bueno, me lastimé cuando intenté ayudar a Omer para que huyera de Tekin. ¿Qué estás diciendo, Chita? ¿Y por qué no trajiste a Omer aquí antes? Lo hice porque Omer no quería. ¿Significa que otra vez está en las calles? ¡Contesta, Chita! No puede ser, no quería que pasara esto otra vez. Dijo que estaba muy asustado. Y por eso es que vine hasta tu casa. ¿Y por qué lo dijo, Chita? No quiere que lo lleves al lugar donde lo dejaste la otra vez. No quiere volver a regresar ahí. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Lo dañaron en la mansión, Chita? Esas personas lo iban a llevar a un orfanato. Por eso decidí escapar. Será mejor que me vaya. Se molestará conmigo si se entera que vine a verte. Está bien, Chita. Gracias. Si necesitas algo, por favor, me suena. Sí, gracias. Miriam, por favor, trata de tranquilizarte. No vayas a salir. Esto es gracias, Aline. Es por él. Ah, pero, pero solo tienes que... Esto es suficiente, Aizé. No puedo estar un minuto más si no me lo entiende. Mi hermano está solo y asustado en las calles. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Haré todo lo que sea necesario para encontrarlo. Y no permitiré que se lo lleven. Está bien, ¿no crees que te dejaré solamente? Ibas a llevarlo a un orfanato, lo sé. ¿Por qué me querías lejos de él? Tranquilízate. Chita me dijo toda la verdad. ¿Por qué lo quieres en un orfanato y alejarme de Homer? Ya entiendo. No entiendo por qué dijiste eso, pero déjame recordarte que eres un prepotente. ¿Prepotente? Así es, prepotente. O quizá un oportunista. ¿Qué título te gusta más? ¿Cuál prefieres? Así que en este instante me dirás por qué lo llevarías a un orfanato. La verdad es que para tu hermano es mejor estar en un lugar así que contigo, ¿no crees? ¿Tú vas a decidir dónde vivirá? Sí, por supuesto que sí. Estoy en mi derecho. ¿Por qué? Es mi hermano, Leven. ¿Lo comprendiste? Él es mi hermano. No volverás a verlo nunca. Así que no te molestes el gusto. Yo misma lo encontraré. Lárgate. 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 Gracias por ver el video.